Manuelita vivía en Pehuajó, pero un día se marchó Nadie supo bien por qué a París ella se fue Un poquito caminando y otro poquitito a pie Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaquita? Y tu paso tan audaz Manuelita una vez se enamoró De un tortugo que pasó Dijo, ¿qué podré yo hacer? Vieja no me va a querer En Europa y con paciencia me podrán embellecer Manuelita, Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaquita? Y tu paso tan audaz En la tintorería de París La pintaron con barniz La plancharon en francés Del derecho y del revés Le pusieron peluquita Y botines en los pies Manuelita, Manuelita, Manuelita Manuelita, ¿Dónde vas con tu traje de malaquita? Y tu paso tan audaz Tantos años tardan cruzar el mar Que allí se volvió a arrugar Y por eso regresó Vieja como se marchó A buscar a su tortugo Manuelita, Manuelita, Manuelita Manuelita, Manuelita ¿Dónde vas con tu traje de malaquita? Y tu paso tan audaz Sé que es difícil que... ¡Está bien! LUMB 7 CC por Antarctica Films Argentina